Sí, bueno, llegamos un poco tarde porque estuvimos trabajando hasta recién. Nos convocó la Comisión de Preadjudicaciones para el tema, bueno, que lamentablemente está teniendo nuestra ciudad con todas estas problemáticas habitacionales. Así que, bueno, por eso llegamos un poco más tarde. Bueno, lo quiero llevar a eso, precisamente. Sé que están trabajando en una ordenanza, pero esta problemática ya viene de vieja data, ¿no? Ahora suscita con la toma que ya había suscitado la semana atrás, hace ya 10 días. Bueno, ahora un grupo de mujeres también que se encuentran en mediaciones de ahí, de las 200 viviendas, también petición a tierra. Sí, creo que, bueno, hay que aclarar antes que nada que, digamos, el problema principal que tenemos es que si bien hay abundancia de tierras, lo que cuesta mucho es ponerle los servicios, ¿no? El agua, luz y ni que hablar el gas, estamos hablando de un costo aproximado de 50.000, 60.000 pesos por lote. Más allá de que haya tierra disponible, hay que encontrar la forma de financiar todo esto. Y también es cierto que la situación económica ha llevado a que, si bien muchas de estas familias reúnen los requisitos, porque tienen los años de residencia, cumplen que no tengan otra propiedad, es decir, que podrían entrar en el régimen general, está el problema de que quizás hoy hay un régimen vigente que tienen que abonar un 30% de entrega inicial, que estamos hablando de 50.000, 55.000, 60.000 pesos, que se les hace imposible. Por eso, bueno, lo que se trató hoy y la propuesta que tuvo el secretario de Planificación, que es quien determina de última la disponibilidad de tierra, es trabajar en un loteo social de 120 lotes, más uno general de 50, 60 lotes. Y bueno, ir avanzando en el otorgamiento de esos lotes a quienes puedan entrar en el régimen general, que es el que yo te digo con esta entrega inicial, ir llamando a los que están anotados en el RSTFIC, que son gente que el corte quedó en alrededor de 28, 29, 30 años de residencia, es decir, la mayoría nacidos y criados, y que puedan acceder a su lote de esa manera. Y algunos de los que hicieron la toma, o de estas otras mujeres que también hicieron un acampe, que, bueno, algunas quizás puedan cumplir en el régimen general, y otras entrar en este loteo social, donde se le va a dar la posibilidad de no hacer esa entrega inicial, sino de pagar en cuotas la totalidad del terreno. Creo que, bueno, que con eso se daría una respuesta a la mayoría de los casos. Muchos de los casos, vuelvo a decir, reúnen todos los requisitos, es decir, incluso tienen expediente armado, pero el tema es, bueno, que no poder hacer frente a esta entrega inicial, o quizás algunas no han completado los trámites, cosa que también pasa. Cuando dice loteo social, estimativamente, ¿qué requisito tendría para ir teniendo un avance, Luis, de esta propuesta que surge? Cumplir los requisitos de la ordenanza general de tierra, es decir, años de residencia, que, como te decía hoy por hoy, el corte está en 20, 25, 28 años de residencia aproximadamente. Bueno, tener una situación social donde no puedan hacer frente a la cuota, a la entrega inicial, que eso se va a hacer en un informe social, y no tener ninguna otra propiedad, ¿no?, que eso es otro de los requisitos. El tema servicio va a ser uno de los grandes problemas también que va a suscitar, ¿no?, de parte del Consejo, bueno, ayer el Consejal Clema ya se expresaba de pedir, a ver, tanto a ARSA como a EDERSA, rever toda esta situación de la falta de servicio también en algunos determinados sectores. Sí, obviamente hay que presionar a las empresas, yo soy un poco escéptico, porque la verdad las empresas no las veo con ánimo de realmente hacerse cargo de los servicios, creo que hay que buscar las fuentes desde el municipio, y me parece, bueno, que en esto hay que ver la inventiva que se pueda tener. Bueno, también nos expresó el Secretario de Planificación, que está previsto sacar un loteo a mejor postor, digamos, a concurso público, y con eso quizá lo que se recaude ahí podría invertirlo en dar servicio a estos lotes. Bien, ¿se está trabajando entonces en esa ordenanza en la mañana de hoy, porque todavía la gente estaba en emigraciones de la comuna? Sí, sí, se está trabajando, creo que, bueno, es una buena solución, y después estará también en estos casos que entran en el loteo social, también de las distintas áreas, desde el área de desarrollo social, se tendrán que hacer las encuestas sociales para ver si reúnen o no los requisitos, bueno, y completar también que muchas de estas mujeres y también de la gente de la otra toma que hubo, que ya también se fue, que completan también todos los papeles que hace falta en el municipio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el Consejo Ilorante, hace tiempo que venimos haciendo el trámite más complejo, que es el registro de no posesión en el registro de la propiedad inmueble, que es un trámite que lo hacemos desde el Consejo Ilorante, y de eso, que la gente no tenga que ir hasta bien o no tenga que pagar un escribano para hacer ese trámite. Bien. Luis, también en la mañana de hoy, un grupo de taxistas se ha acercado al deliberante, sé que ustedes estaban en el salón de actos trabajando, no lo recibieron, pero por ordenanza municipal ya corresponde el aumento nuevamente de los valores de bajada de bandera en cuanto al trabajo diario que tiene el taxista en San Antonio. Sí. Nosotros, al año pasado, sancionamos una ordenanza donde directamente, para no estar en esta discusión de si damos aumento o no damos aumento al servicio de taxis, facultábamos a Hacienda hacer un incremento automático en función a un índice que se sacaba con el combustible, con el precio de dos o tres neumáticos, con el precio promedio también de los vehículos, hacer una actualización automática cada cuatro meses. Bueno, ahora los taxistas nos dicen que antes nos pedían aumento, ahora quieren que no se aumente. Claro, porque hay un sector, porque acá también va a ir entretenimiento del mercado, ¿no? Bueno, creo que esta es una discusión que también es un poco más amplia, porque creo que hay una discusión entre los mismos taxistas, que algunos quieren el aumento y otros no. Nosotros estamos dispuestos, si es necesario, a revisar la ordenanza. De última, quizás hay que avanzar en un esquema de una tarifa, no sé si liberada, pero de última, una tarifa máxima, y que si hay taxistas que quieren cobrar menos, que lo puedan hacer. También es una facultad o un esquema que se podría avanzar. Pero bueno, es una situación, creo que todo esto es producto de la situación social, que realmente está muy complicada, y bueno, lo que era válido en una época, quizás ahora no lo es. Luis, sé que estamos pasando frío, ya viene el café acá dentro de prefectura. También, en este caso, el tema de la ordenanza de aumento de tasa restrictiva, ¿ha ingresado ahora nuevamente? Sí, ingresó un proyecto por parte del Ejecutivo, bueno, haciendo parcialmente lugar a la medida que tomó la justicia. Bueno, lo más importante creo que establece un plazo de que en 15 días se puede reclamar la devolución de lo pagado de más. Después tenemos, sí, quizás no hay acuerdo entre cómo compensar hacia adelante. Yo sigo insistiendo en que el que vino y pagó en marzo, en ese momento la tasa vigente es la que dijo la justicia ahora, es la de diciembre de 2018, y si hay que compensarle, hay que compensarle con eso hacia adelante, si sea que tenga que compensar hasta el año 2022, si es necesario. Pero bueno, el proyecto lo que marca es que se va a tomar como pago cuenta de un futuro incremento que pueda llegar a salir. Yo en eso no estoy tan de acuerdo, así que bueno, seguramente seguiremos trabajando, pero por lo menos hay una parte importante, que es que se toma parcialmente el reclamo de la justicia, y aquellos que pagaron de más y que por ahí no quieren compensar, van a poder tener un plazo para pedir la devolución. ¡Suscríbete al canal!